Julieta Rueda es una pequeña santandereana que ha inspirado a tres niñas a participar en el mundo de la robótica. Ante la ministra de ciencia y tecnología, Julieta contó su pasión por construir robots junto a su padre e incentivó con su mensaje a cientos de mujeres. Yo inicié robótica a los dos años de edad. A mí me gustaba desde muy pequeña jugar con los prototipos que hacía mi papá. Por eso hoy en día estoy en robótica y me encanta. Con tan solo nueve años, Julieta sabe cómo funciona el mecanismo de un robot, realiza diseños 3D, maneja los sistemas y baterías para dar movimiento a una figura. Yo dije allí, yo hablé de que generalmente las personas, los padres de familia creen que la robótica es solamente para hombres, pero a las niñas generalmente siempre las meten en cosas que supuestamente son de niñas, pero la robótica también es de niñas porque nosotras también tenemos esa capacidad, somos inteligentes. Una pequeña científica que destaca el papel de la mujer en la tecnología invita a las niñas de su edad a descubrir este mundo. Yo armé uno de estos, pero menos avanzado, pero armé este que es Bluetooth, se controla con el celular. Cuando sea grande, Julieta sueña con desarrollar sus propias aplicaciones, robots y demás aparatos tecnológicos.